Bienvenidos a un nuevo video, la otra vez comenté por ahí en uno de mis videos que quería hacer alguna réplica de algún juego que me dejaran debajo de ese comentario pues algún juego que les gustara mucho y por supuesto no faltó Fortnite, de hecho fue el único título de juegos que me dejaron y bueno el día de hoy voy a hacer un pico de Fortnite, uno en particular que me gustó muchísimo y por supuesto es este pico, es el único que me gustó bueno últimamente salieron algunos muy buenos, hay uno que salió con una cámara genial y bueno me encantó también ese, pero este de acá que es como una mano mecánica me pareció muy chévere cuando lo vi por primera vez pensé ¿cómo puede ser esto un pico? y después dije bueno es Fortnite, es Fortnite, aquí todo se vale por supuesto no lo iba a hacer en tamaño real porque qué flojera y bueno aquí está el pico como ven también puse mucha atención a los detalles para que ustedes tuvieran un tutorial bien completo podemos mover las piezas articulables y además hay un detalle también diseñé, bueno aproveché lo aprendido en la universidad y hice esta pequeña base que es precisamente para este pico y este detalle es lo que le da el plus total porque vamos a poder usarlo como un soporte para headsets bien amigos vamos a empezar por el mango del pico de Fortnite para ello necesitaremos seis palitos de helado grandes o como se le conocen comúnmente como bajalenguas los pegamos con pegamento instantáneo uno encima de otro haciendo algo así como un pequeño sándwich de palitos de helado el motivo por el cual los palitos de helado tienen diferentes tamaños es para que nos queden unas muescas que al poder acoplarse entre sí vamos a conseguir una unión o un acople casi perfecto como estás viendo bien ya está la primera pieza ahora hay que hacer esas dos del mismo modo amigos se hace pegando palitos de helado entre sí en total son tres palitos que debemos unir ahora medimos seis centímetros desde cada extremo cortamos y ya están las dos piezas que necesitamos después redondeamos las esquinas lijándolas y este es el acabado final que estamos buscando luego haremos una perforación en cada extremo para así tener un punto de unión en común la unión de estas tres piezas que tenemos hasta ahora la haremos con pernos de una pulgada y con tuercas tipo mariposa y es así como conseguimos hacer el brazo articulable que podemos ajustar en la posición que queramos apretando o aflojando las tuercas mariposa lo siguiente que debes hacer es darle volumen a la empuñadura porque la empuñadura es cilíndrica y hasta ahora lo que tenemos es una pieza que es casi plana es por eso que estoy pegando palitos de helado pequeños uno encima de otro para darle un poco más de altura y es así como nos va quedando no es lo que yo llamaría un cilindro perfecto pero bueno más adelante lo vamos a solucionar muy fácilmente luego colocamos uno de los pernos y encima pegamos una tapa plástica pequeña no te olvides de colocar el perno primero porque luego no lo vas a poder hacer después amigos vamos a preparar una mezcla de mitad de agua y mitad de pegamento esta mezcla la usaremos para rellenar los espacios entre los palitos de helado la mezcla de agua y pegamento y papel de baño hacen una masa que se puede moldear muy fácilmente y cuando se seca se endurece como una piedra y se puede usar para crear diferentes texturas de una manera muy fácil y económica siempre que uso esta técnica muchos me ponen en los comentarios que es la técnica art attack pero no amigos esta técnica es mucho más antigua que eso y hay gente que la usa muy bien y hacen auténticas obras de arte cuando esté seco por completo lijamos la pieza para ir suavizando los bordes ¿qué? lijar papel aluminio ¡ja! eso ya pasó de moda ahora lo que está cool es lijar papel de baño y del suavecito después vamos a hacer los tres dedos de igual manera lo haremos con palitos de helado pequeños aquí tienes las medidas primero pegamos un palito de 3,5 centímetros a otro de 4 centímetros encima de este pegamos otro palito igual que el primero de 3,5 centímetros y así tenemos uno de 3 dedos que necesitamos después necesitaremos una tapa plástica pequeña con esta forma marcamos la posición de los dedos en la tapa estas marcas luego las usaremos para hacer unos cortes en la tapa en cada una de estas muescas vamos a ir colocando uno de estos palitos y por supuesto los vamos a ir fijando con pegamento instantáneo o silicona caliente después a un marcador que ya se le haya terminado la tiza líquida a una distancia de 4,5 centímetros estoy hablando de la parte blanca lo cortamos estas dos piezas van pegadas de este modo digamos que la tapa que usaste no es con esta forma como cónica pues simplemente pegas una tapa normal al marcador y ya está ahora la tapa del marcador la pegamos a la pieza articulable como ya no me confío de esta unión porque se me ha despegado un montón de veces también voy a colocar un perno un poco más grande que los otros con su tuerca mariposa como notarás podemos girar esta pieza y hacer básicamente casi todos los movimientos que el pico hace en el videojuego y del mismo modo aplicamos la técnica del papel higiénico en estas dos piezas seguimos creando detalles amigos en la parte de atrás donde estaría el motor comillas, comillas, comillas hay una especie de tubo que sobresale como en forma de techo para simular este detalle usé una pieza de cartón muy fino para lograr ese resultado si se han fijado en este pico en particular tenemos algunas piezas que sobresalen un poco esas zonas de relieve las vamos a simular con palitos de helado con las medidas que ya estás viendo finalmente en la parte de atrás tenemos una pieza que parece un tornillo así que por qué no usar un tornillo como tal después para pasar de esto a esto tenemos que pintarlo como cada quien tiene su forma de pintar eso se lo voy a dejar a ustedes pero para que ustedes se guíen un poco les voy a dejar el método que yo usé y otros detalles más para conseguir pues el resultado final ¡Suscríbete! 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 Y es todo chicos Espero que este video les haya gustado muchísimo No se olviden de dejar ahí abajo ese super like que me ayuda muchísimo para seguir creando contenidos para ustedes y nada es todo por hoy chicos ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Gracias por ver el video.